Música ¿Qué tal Warhammeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y volvemos en un vídeo más. Ahora ya para empezar a analizar todo lo que sabemos de Total War Warhammer 3. Entonces, como sabéis, como os he comentado en mi reacción del tráiler cinemático, bueno, pues tenía algo de información, ¿no?, de antemano. Sí, efectivamente, había habido inicialmente, como alguno me comentabais, pues una filtración de lo que sería el póster oficial de Total War Warhammer 3 con Kislev enfrentada a los demonios de el caos. Y no he comentado nada porque me pidieron, por favor, los de Creative Assembly que no dijera nada al respecto porque no querían a la peña buscando y demás. Entonces he dicho, bueno, pues me aguanto algún que otro día mordiéndome la lengua. También teniendo el tráiler lo pude, pues, reaccionar para tenéroslo bien a tiempo. Os acabo de subir, de hecho, lo que es la reacción al tráiler. Y también os he metido el tráiler subtitulado al español. De hecho, tenían una traducción. Yo sí la he pulido un poco porque había alguna cosilla que estaba mal, ¿no? De hecho, cuando está haciendo referencia a Subástago, este que está hablando, este narrador del principio, realmente cuando dice Child se refiere a su hija, a Katarine, no a un hijo. Entonces, bueno, pues lo dicho, estas eran las traducciones oficiales de Total War Warhammer 3. Y las he pulido un poco para daros el tráiler absolutamente perfecto. Y ahora llega el momento en el que nos tenemos que meter a analizar. Y de momento voy a sacar un par de conclusiones iniciales, una serie de impresiones. Y luego ya en un nuevo vídeo os daré un análisis en profundidad. No os podéis ni imaginar lo que esconde esto, ¿eh? Poca broma. Pero bueno, vamos a empezar con lo que creo que es lo más importante. Y es que, señoras y señores, se ha confirmado que tendremos a Katai. Tanto por la descripción del juego, lo que se nos comenta desde la página de Steam, como por lo que vemos en este tráiler. Vemos tres fichas al final. Una ficha que corresponde a Kislev, otra ficha que corresponde a los demonios del caos y otra ficha que corresponde a Katai. De Katai hemos hablado en el canal y no pocas veces. Desde quizás Call of Warhammer lo hemos comentado. Sí, efectivamente, con esa modificación del medieval 2 Total War. Luego lo hemos estado comentando desde que ha salido el Total War Warhammer 1 o el 2, sobre todo cuando ya veíamos que estaban apareciendo facciones más exóticas. Es una de las grandes facciones que nos quedaba por ver dentro del universo de Warhammer, aunque hay muchísimas más, ¿no? Porque ahora os estaréis preguntando qué pasa con los reinos ogros, qué pasa con los enanos del caos. Pues puede que a lo mejor no nos hayan anunciado alguna facción que les quede, que tengan entre manos, tal y como sucedió con Total War Warhammer 2. Porque si os acordáis, en el tráiler no aparecían los scavens. O en todo caso aparecían al final. Sí que había, digamos, una escena post-créditos o tal que aquí no tenemos. Entonces, puede que sí, puede que no. De hecho, me inclinaría a pensar que no vamos a tener otra facción más allá de lo que hemos visto en este tráiler. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente al final han hecho una mezcla de un poco las predicciones que yo tenía para vosotros. Yo os comentaba que había varias posibilidades. Que se centrasen en las facciones que eran más útiles para vender el juego, como Kislev, como los enanos del caos, como los reinos ogros. O que en todo caso se fuesen a por las más exóticas, tipo Ind, Nippon y Katai. Y han hecho una mezcla. Han hecho una mezcla. Han metido a los demonios, que también era otra posibilidad. Han hecho básicamente un poco de todo enfocando a la historia, enfocando los combates en torno a los desiertos del caos. Y estamos tocando con lo que es el reino del caos. Esto entonces tiene una buena noticia y una mala noticia, digamos, que leer entre líneas, ¿no? La buena parte de esto es que nos habían confirmado que Total War Warhammer sería una trilogía. Pues finalmente ha llegado Total War Warhammer 3, con lo que se cerraría toda esta saga de juegos, esta franquicia que es Total War Warhammer. Pero entonces, con ello al final nos han dado una facción que está arriba del todo, pero tirando a la izquierda en el viejo mundo. Y luego, muy, muy, muy al este, lo que tenemos también en esa parte, que sería Katai. Entonces, ahora podemos dar por sentado que van a rellenar todo el espacio de entre medias, con todas las facciones que faltan. Pero claro, esto nos indica que va a haber mucho DLC. Quiero decir que no es malo, porque va a ser más contenido. Y a diferencia de quizás otros DLCs de Total War, que son solo para desbloquear facciones de la campaña, pues aquí sí que nos darán animaciones nuevas, música nueva, modelos nuevos, en fin. Que es un curro de la hostia. Pero que en todo caso, desde luego, necesitaremos bastante tiempo para acabar viéndolo todo. Entonces, podéis, de momento, me imagino, no contar con los Enanos del Caos, no contar con los Reinos Ogros, con Ind y no sé cuántas otras cosas más. Puede que algunos penséis, oye, pues, son tres facciones. Esto me parece muy poca cosa cuando originalmente habían sido cuatro facciones iniciales. Sí, a lo mejor incluso queremos contar al Caos como una quinta, pues cinco en el primer juego. Sí y no. Porque es cierto que Kislev es una facción, Katai es otra facción, claramente diferenciadas. Pero claro, los Demonios del Caos se podían tomar como cuatro facciones en una. Entonces, puedes verlo como que nos dan tres facciones o como que nos dan seis. Entonces, al final, la realidad está un poco entre medias. Pues, pensad que tenemos a Korne, a Nargel, a Slaanesh, a Zench. Entonces, todas estas facciones tienen demonios totalmente únicos. Tienen personajes diferenciados, tienen grandes demonios únicos, demonios básicos también únicos. Son todo unidades diferentes, salvo por el hecho de que quieras meterle a todos una serie de bárbaros y de guerreros del caos que sencillamente sean reskins. O que, bueno, pues al final incluso puedan tener modelos distintos con algunos detalles, pero sí repitiendo, digamos, algo o lo que vienen siendo las armaduras y demás. Entonces, como poco, como poco, como poco, son un 50% facciones nuevas y únicas. Entonces, en total, al final, si quieres contar a cada dios del caos como media facción, sí es como si al final tuvieses un total de cuatro civilizaciones o de cuatro razas. Pero entonces, hablemos un poco del mapa porque es muy interesante lo que al final se ha cuajado, digamos, con Total War Warhammer 3. Y es que la idea es un poco extraña y creo que, de hecho, distorsiona mínimamente, aunque sea un poco, el mapa de Warhammer. Esto es algo que ya habíamos visto hasta el momento con las diferentes campañas y demás. Y es que, dependiendo de las necesidades de lo que es la idea de campaña del Total War Warhammer de turno, pues algunas partes se volvían más grandes, más pequeñas, había más o menos distancia. Que luego, al final, bueno, no es que dañe lo que viene siendo el lore del juego o demás, porque al fin de cuentas son mapas, son percepciones de las distancias reales. Pero el caso es que, por lo que podemos ver de las facciones elegidas y también del mapa que se nos presenta, en concreto, en este momento del tráiler, podemos ver que Katai y Kislev no están tan alejadas cuando realmente sí hay una distancia brutal entre las dos, ¿no? Pero entonces, da la sensación de que va a ser una especie de campaña polar. Si os pongo aquí un mapa de Warhammer, os voy a también dibujar un círculo, en plan, para que veáis la idea que creo que existe con todo esto del mapa de campaña final que vamos a ver con Total War Warhammer 3. Entonces, tendríamos desde lo que viene siendo el norte de Katai, tendríamos también desde el norte de Kislev, entrando en los desiertos del caos y luego llevándonos, quizás, esto ya veremos, al reino del caos. Que el reino del caos no es físico, ¿vale? Es un mundo como paralelo, lo que pasa es que como ya dentro de los dominios del caos, que son los desiertos del caos, pues se vuelve toda una locura, supuestamente existe una conexión y puede haber posibles entradas. Junto con esto, pues, estepas de por medio, algunas, pues, cadenas montañosas y lo que puede ser también el norte de las tierras oscuras, que es donde habitan los enanos del caos. Entonces, me imagino que esto sería la campaña en concreto exclusiva de lo que viene siendo el Total War Warhammer 3 y que luego tendríamos la campaña de los Imperios Mortales, una extensión, digamos, de los Imperios Mortales o una campaña nueva que ya sería la del fin de los tiempos. De cualquier forma, es que es inevitable, nos va a llevar al fin de los tiempos porque en cuanto salgan Nagash y demás, lo pueden llamar o no el fin de los tiempos, pero es el fin de los tiempos. Entonces, nos vamos a llevar de salida a todos los dioses del caos. Nos vamos a sacar a Kislev también, que era necesario, yo creo, para tener alguna facción humana, típica, que además esperase la gente. Había mucho hype por Kislev y además se nos confirma ya que van a ir saliendo las facciones un poco más raras, más exóticas, como podría ser Katai. Katai es la China de Warhammer, lo habíamos comentado varias veces en el canal y podéis esperaros para empezar, os doy un adelanto, ya hablaremos de lore, profundizaremos. Pues van a venir con soldados de terracota, imaginaos ejércitos de terracota, pues viniéndose al combate. También dragones, dragones de corte chino y puede que incluso vengan con mercenarios ógoros. Puede que no los metan al final por darle una mayor exclusividad de esa planta, digamos, visual a los propios reinos ógros, pero Katai utiliza mercenarios ógros. También os puedo adelantar algún dato curioso y es que los hombres bestia de la zona de China y demás no son tanto como los que veis en el viejo mundo, en plan como hombres cabra. Son hombres tigre de bengala y hombres mono ahí también, entonces hay criaturas distintas, hay unidades distintas, podéis esperar, ya digo, un toque muy exótico. Y creo que es lo mejor que podría haber hecho hasta el momento Total War Crit, Eva Assembly con Total War Warhammer, porque esto les va a permitir un gran grado de creatividad y de licencia artística, algo que no se podían haber permitido antes con Warhammer. Y sin embargo será perfectamente bienvenido, porque son sencillamente una serie de territorios, de facciones del universo, que estaban un poco más o menos dibujadas, pero digo esto conceptualmente, ¿no? O sea, había descripciones y demás, pero no habían sido casi representadas. Quizás la que más atención se llevó en su momento, de todas las que están así en plan muy lejos, es Nippon, y aún así no se conoce demasiado contenido. Ya hablaremos, ya hablaremos, os daré todo el lore aquí en Mundo Warhammer. Suscríbete si no lo estabas. Tengo pensado daros un vídeo sobre Katai, otro sobre Nippon, otro sobre Ind, pues ir repasando. De hecho, de antes ya quería hacerlo, pero ahora tengo todavía más ganas, más razones, porque es que se viene. Van a llegar a Total War Warhammer, está claro. Y además, con la tradición que tiene Total War de hacer juegos de China, de Japón y demás, porque de Japón tiene el Shogun 1 y el Shogun 2 y de China, pues Total War 3 Reinos. De hace nada, me imagino que pueden hacer muy buen trabajo o que además habría bastante público interesado en estos contenidos. En facciones, en razas, que precisamente reflejen lo que traían otros juegos de Total War. En fin, de momento solo quería ahondar un poco en concreto sobre el tema de Katai, daros unas impresiones, un análisis rápido. Con esto seguro ya sabéis más que antes, pero todavía me quedan sorpresas. Para un siguiente vídeo, quizás para hoy o quizás para mañana, tampoco quiero saturaros, pero la verdad es que cuanto antes lo saque mejor, porque así ya estáis informados. Y os meto todavía más hype al cuerpo. Suscríbete si no lo estabas, ya sabéis que me podéis seguir en redes, arroba mayorcete en Twitter, arroba mayorcete en Instagram, también soy mayorcete en Facebook. Y os puedo comentar que tenéis Discord abajo en la descripción, con una enorme sección de Warhammer para hablar acerca de Warhammer Fantasy, lore, miniaturas o Total War Warhammer en concreto. Un saludo gente, metedle un buen pedazo de like, dejadme vuestras impresiones sobre Katai y nos vemos en la próxima. G-HA! G-HA!